Una persona solicitó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente la lista de incendios registrados en basureros, sitios confinados y rellenos sanitarios, desglosado por fecha, sitio, nombre del basurero o relleno sanitario y duración del incendio, dentro del periodo comprendido de 2018 a 2024. En respuesta, la unidad de transparencia del sujeto obligado manifestó su notoria incompetencia, situación que originó, por supuesto, la inconformidad por parte del recurrente, al manifestar que la vigilancia de los basureros y rellenos sanitarios se encuentra dentro del ámbito de competencia de dicha Procuraduría, tal como lo establece la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Advertimos que no resulta válida la incompetencia aludida por el sujeto obligado, toda vez que sí cuenta con atribuciones para conocer respecto de incendios registrados. Al ser un tema tan complejo, los Estados tienen la obligación de realizar las gestiones necesarias para aminorar el daño. Es por ello que en nuestra Carta Magna, el derecho ambiental tiene su naturaleza como derecho fundamental justamente en el artículo cuarto, el cual establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Y también establece que el daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. El manejo de residuos debe realizarse de manera responsable y coordinada entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno y la población. Por ello, es importante que autoridades como la Profepa no solamente apliquen la normatividad que les compete de forma oportuna, sino también que den a conocer sus acciones en el campo de la vigilancia medioambiental, pues a través de ello justamente se puede concientizar a la población acerca de un tema tan relevante.